Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, hasta que os traigo otro capítulo de Pokémon Clover Ojito amigos, tenemos ya 8 medallas, Triguedon está de Lead perfecto No me lo creo tío, no me lo he querido 8 medallas, 8 medallas, lo he conseguido tío Liga Pokémon, el reto definitivo Ay, voy a llorar Bueno, deduzco que Fauces ha muerto, pero aparte deduzco que tengo que ir aquí Esto es nuevo porque antes la cueva sí que podía entrar, estuve farmeando ahí Ah, vale, el profesor quiere hablarme, pues vámonos a la ablación Oh Dios mío No sé qué niveles estará la liga Pokémon Pero deduzco que a pesar de que le saque algún nivel Le tendré que sacar más para tener ventaja, ¿no? En fin, amigo, socio más tonte, hacía muchos años que no nos veíamos Años, ¿eh? Bien, tengo todo, soy el puto amo, amigo Va a ser una mierda, ¿verdad? Va a ser una tortura Vale, perfecto, podemos ir a la liga A la liga Ah, que tenemos que luchar contra él, amigo Amigo Seis Pokémon Hostia Ya empezamos con otro reto Ya los estaba echando de menos Crouster Ya los he echado de menos Este no es el pavo que es volador tierra, ¿verdad? Bueno, o al menos tierra O que tenía algo de ataques de tierra Un dragón pulse ¡Hijo de puta! A bocajarro Empezamos bien, ¿eh? Empezamos muy bien Triguedon lo tengo que evolucionar ya Porque ahora mismo está muy muerto Tiraré a Bolt Es que, claro, puede ser normal volador El típico... Bueno, no, a bocajarro, ¿no? Baterex Tiraré a Voldemort Ahora mismo... Es que, claro, puede ser normal Entonces el Spook Out me da miedo hacerlo Voy a hacer a Psíquico Bladebeard Es que, claro, tiene a bocajarro también El Roca cero Joder, me mata de un golpe A ver, ha perdido vida Está a menos una defensa Tiro Baterex Ultra Puño Ha cambiado, ¿eh? Cerdo Capitalista ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué coño es este Pokémon? Huele a dragón, ¿verdad? ¿Pero qué coño es...? ¿Es bicho? Seguro que es bicho Pero, claro, ¿y cuál más... Bueno, yo... Ya digo, si no sé los tipos Estoy jugando con desventaja directamente Iron Teiru ¿Puede tener algo de acero? Joder, me baja la defensa Es acero, ¿eh? Ultra Puño Acero bicho a lo mejor es, ¿eh? Claro, puedo hacer Ultra Puño Y que no le quite nada Tiro el Surish más No sabes los typings Es una dificultad añadida Básicamente Porque ya juego Ya estoy jugando peor Aparte de todas las dificultades Que me suponen Vale, ojo Ha cambiado David Jaws Me ha hecho gracia este Lo resiste también Lo resiste entonces puede ser Tierra No, roca No, tierra Sí, tierra Acero Pero vamos con Tremoto Es que será más rápido, ¿verdad? Plunder Que tampoco Ah, con Power Gem Será agua entonces Agua La Soulvest ¡Me ha robado la Soulvest! ¡Me ha robado la Soulvest! ¡Me ha robado el puto Soulvest! No me digas que otra vez me lo robas Sin devolverme lo socio De verdad Otro que no sé cuál tipo es Es que no quiero ir estando Buscándolo todo el rato Tampoco A ver, es poras Cuando tú juegas un juego de Pokémon Bueno, cuando juegas un juego de Pokémon Ya conoces todos los Pokémon que aparecen ¿No? Al menos Desde las últimas generaciones Ya se van filtrando Todos los Pokémon Antes de que salgan También es a cero, ¿eh? Pues me supone un gran problema Vamos a tirar a Marionette A ver si puedo tirar Coils Parece que la mayoría son físicos Así que Marionette Debería poder lidiar bien Iron Head Bien Esto puede flincharme Pero como he cambiado no hay problema Coil Marionette Otra vez Eres la solución A este combate Siempre Siempre fuiste tú, amigo Siempre fuiste tú ¡Que tiene Goonshot! ¡Tiene Goonshot! ¡Qué duro! Hostia, pues A lo mejor perderé No mataré ni un solo Pokémon Es que será Bicho a cero Seguro Me lo huelo Voy a hacerle Ultra Puño Vale Es a cero, bicho Seguro porque me lo resiste Hubiese hecho Sky Uppercut Porque él es más rápido Vamos a hacer Match Punch otra vez Porque es eso Podría haberlo aguantado Lich Light No te curas mucha vida Unos pocos peces ¡Ay! Ese Goonshot Del Averno Parece que todos son aceros Entonces Vamos mal Vamos bastante mal Vamos a tirar unas esporas Riconugas Que se duerma Luego tiro Rust Puede ser Veneno Claro, pues que igualmente La combinación de ataques Que tiene es tan amplia Que Que da igual Que yo tenga algo en contra Porque siempre tendrá algo Para matarme Ese Rust Yo creo que era muy necesario Vale, sigue dormido Roca del Rey Lo lees, ¿verdad? Drill Peck Más Roca del Rey Es que el Rocky Helvet Es destrucción anal Nada, ¿no? Me salgo de un combate Para meterme en otro Tú espérate Porque yo lo que quiero saber Es lo de las All Best Porque encima de ser difícil El combate Que me vaya robando Todos los objetos Me parecería Rastrero Asfak Vale A este, ¿verdad? Me lo ha robado Vale, al menos Al menos Al menos El robo No es permanente Gracias Ay, señor Empezaremos con Talon Por ejemplo Tiene Bravebeard Y a Bocajarro Con eso me mata Y bueno, Voldemort Que es daño neutral Me mata de un golpe Con eso me mata todo Prácticamente ¿Sabes? Es que, claro Podrías usar una Sash ¿No? O sea, podría usar una Sash Con Shurish Mash Pero, claro La Sash es de un solo uso Si Mira, voy a guardar ¿Vale? Entonces Si no me sirve mucho Es que, bueno Es que, claro Por eso Tengo tres usos O sea, lo puedo usar Tres veces Entonces Supongo que le quito Las Aulbes Porque no me está Aquí no me va a servir Yo creo Bueno Igual se la doy a otro ¿Eh? Materx, por ejemplo Bueno Guardo, supongo Vale ¿No? Ah, tengo que volver a hablar Y otra vez Que se haga todo ¿No? Vale La hora del duelo Si no, no pasa nada Iré Supongo que el dragón fuego Ahora sí que estaría bien Hostia Hubiese venido muy bien El dragón fuego Aquí Con tantos aceros Que tiene Joder 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 El daño Que me quita Insano Dos rust Bueno Un drillpeg Va Ha cambiado El rust Hubiese sido brutal Vale Bien Bien Es planta Está bien Drillpeg Super efectivo Confiamos Que sea más rápido Ojo que vuelve a cambiar Ojo que vuelve a cambiar Ah, este tenía Rocky Helm Lo tenía planeado Lo tenía planeadísimo Ahí Ahí ha jugado muy bien La máquina Ha jugado muy bien Juegaremos a Shurish más Supongo Da igual A lo que juegue Él siempre me va a conter El David Joss El Pokémon Me mola mucho La verdad es que es gracioso Que sea David Joss Supongo que tiro marionete Claro El asunto sería tirar Muchos coils A ver Waterhem Pero si es un ataque de agua Lo resisto por cuatro No me No me causa problemas Lo suyo sería Perder el casco dentado Está mal Porque es más daño Que podría hacer Pero bueno Vamos a hacer coil Vale Este puede hacer ataques de bichos Son super efectivos Pero Tengo coil No, no, no Es que no aguanto ¿Verdad? Él va a ser más rápido Bueno, yo puedo ser más rápido Y es que claro Depende del daño que me hiciese ¿No? Supongo que tiro Shurish más Nah, supongo que sí Porque no puedo hacer más Lead life Era predecible Que haría eso No podía arriesgarme El otro me iba demasiado bien Vamos a probar un terremoto Por Si tira algo de acero Porque yo tengo jet smash Pero bueno Vamos a tirar terremoto Vale, a ver Ojo que cambia David Josh Bueno Quizás Es verdad, ¿no? Porque lo resistía Vale, es daño neutral Tiene que ser tierra Tiene que ser tierra Marionette Que me haya quitado el casco dentado Es una mierda Porque el daño que le voy a hacer Es mucho menor Pues claro Yo le puedo hacer daño continuamente Pero claro Road skin es bastante menos Ahora va a cambiar Voy a hacer liquidation Bueno, power whip Nah, liquidation Liquidation porque Va a sacar al bicho acero ahí Poco a poco Le voy dañando Pum El coil Uy, bajada de defensa Que bueno Vale, bien Puedo tirar baterex Luego iron No, porque Incluso a menos uno lo mato Surish mash Sigo con lo mismo Vale, lead life Bien Ahora va a cambiar otra vez Bueno, la curación es dolor Eh, va a cambiar otra vez al David Josh ese Supongo que tiro meteor más Porque es daño neutral Pero por stab Ahora lo dejas Hijo de perra Ahora lo dejas Me puedes aumentar el ataque Estaría bien Mira Bien Vamos a tirar una hiper aquí A ver ¿Dónde están las hiper pociones? Dote Aquí Dámelo todo papu Hiper poción Dámelo todo Cambia Lead life Hostia No sé si predecias un cambio Pero te lo has cobido en la boca Y además ahora Puedo hacer Get smash Ojo que lo deja El iron tail lo resisto No estoy con la defensa bajada Ojo el iron tail Ese drop de defensa Ha sido muy gratuito Pero bueno Get smash a más uno A más uno Skill Lo que me duele Es que justamente sea a más uno Pero bueno O sea Menos una defensa Ay No quite el repetido experiencia Cierto Coruster Hostia Este me lo ha jugado antes Ese es el pájaro Creo Talón Era lo único que aguantaba Un pájaro osado Este No tengo nada Nada Es que ni Voldemort Lo aguanta Claro Lo único que puedo hacer Es jugarme A que el spook auto No sea de tipo normal Pero lo será Volador normal Es que me lo huelo Es que me lo puto huelo Ah bueno Pero estaba dormido Ojo Ojo Estaba dormido De antes Psíquico en la boca Mátalo Eres Voldemort Va Duérmete Ahí estás Sí señor Esas esporas Riconudas Me han permitido Matarlo Gracias Gracias esporas Gracias Pocas veces Me sale bien Lo de las esporas One Naut Buah Este ya no sé Ahí estoy Totalmente A ciegas Baterex Supongo Ahí estoy Totalmente A ciegas Cuatro Pokémon Aún No saltemos De alegría Vale Es este Es que será Veneno Es que seguro Que es veneno A cero Entonces Daño neutral Podemos hacer Skyupper Tiene que Escoventado Es una mierda Pero bueno Vale Es daño neutral Y Gungshot Gungshot Que puede fallar Spoiler Nunca falla Si lo juega el rival Skyupper A ver Él va a hacer Gungshot Puedo tirar A Shurismash Prediciendo Un Gungshot Sí porque Triguedon Tampoco hará mucho A Shurismash Prediciendo eso Hijo de puta Cabrón Es Lakoff Nada Pero vamos a A dar una hiper Aquí eh Necesito curarme vida Necesito curarme vida Ya Iron Head No me quita tanto Ir a Iron Head Bueno no me quita tanto Me quita un montón Terremoto Uy que soy más rápido Amigo Daño por 4 ¿Verdad? Pues no sé si es daño por 4 Pero si es daño por 4 Es Debería haberlo matado Tendrá buena defensa Pero bueno A ver Triedo Tiro Voldemort ¿Qué coño es esta abominación? Mana Tank Parece Bueno será 0 Como todos Los suyos Bueno como algunos Ojo Que tiene un objeto Leftovers Leftovers Hijo de puta Voy a tirar rayo confuso Esto me puede dar Algunos turnos Buscar una hiper poción A Marionette Vamos confúndete Confúndete Mira esa confusión Rico nuda Me mata de un golpe Porque aquí todo Te mata de un golpe Vale vamos a rezar Que tire cascada otra vez Pues no O sea te haría A Marionette Ahí Bueno Confúndete mejor Vale Estaría bien Porque ya no tengo El casco entado O sea Realmente en una confusión Lo que sería mejor Es que pegase A Quaget Buah esto es menos daño Estaba teniendo el ataque prioritario Bien Está bien Vamos a tirar Coil Pues parece físico este De partículas Ahí estás La defensa es lo que me importa Confúndete Confúndete Tío pero no se confunde Tres turnos Por favor Ojo 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 que no me quita mucho Momento de Coil a full Ese es momento Coil a full Estoy a más uno Confúndete Vale Gracias Gracias Esto es momento Coil a full Que no me quita nada Tiene Aquaset No me quita nada Tiene Cascada No me quita nada Avalanche Vale Que esto es salud Creo que para que hiciese más daño Primero tiene que recibir el golpe Yo soy más rápido Así que no me va a quitar nada Hostia Que se viene Coil a 6 Coil a 6 Siempre me arriesgo un crítico Vale Pero el Coil a 6 Es más just Vale Básicamente No sé cuántos llevo Porque antes había hecho alguno Ah Papu No me quitas nada Y todos tus Pokémon Son físicos Espero Porque Te reviento la boca Chaval Creo que antes he tirado un Coil Puede ser Que no estoy a más 6 Estaría a más 4 O así Sé que cada vez Me la juego No estoy a más 6 Vale Me la juego por un crítico Pero Tengo que jugármela Estos combates Ya sabéis como son Son una mierda Vamos a dar una Hyper Y ya luego A limpiar No me quita nada esto Vamos a ver si Estoy a más 6 Aquajet Esto es mejor Porque es menos daño aún Y además Daño de Roadskin Vale Estoy a más 6 Ahora sí Es que no No nos tenía contados A ver Liquidation Aquajet No sé por qué haces Aquajet Pero vale Te haces más daño tú Liquidation Lo resiste Lo resiste Ojo Es agua Es agua también Power Whip pues Bueno Puedo seguir con Liquidation El Power Whip Bueno no Claro No puedo fallar Porque tengo precisión Más 6 Hola Qué bueno Es verdad Combina bien el Coil Con el Power Whip Claro Con Power Whip No voy a fallar Hostia Qué bueno O sea Con Power Whip Con Coil Qué bueno No había caído en eso No sé qué eres Pero espero que físico No lo sé Lo descubriremos Liquidation Ah Soy más rápido Más 6 Sí señor Mario Nettle Mario 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 Nettle Mario Nettle Sí señor Y este Será débil a Power Whip Y además soy más rápido también Coil no me da velocidad ¿Y era más rápido? ¿Mario Nettle es tan rápido? Let's go Let's go Joder Sí señor Así sí Así sí Así sí se gana Yo pensaba que iba a atascar bastante La verdad No os voy a engañar Me quito el puto sombrero Mario Nettle Eres el puto MVP Solo te falta intimidación Tío Si tuvieses intimidación Sería la hostia No No me han dado una capsulabilidad Ni nada así Pero bueno Te he ganado Ya podemos ir al A la liga Espero que sí Suerte a la liga Pokémon Joder La voy a necesitar La voy a necesitar Este combate no lo esperaba La verdad Pero Con esos coils No ha sido tan difícil Pero ya digo He sido coil dependiente Si hubiese tenido el Dragon Fuego No hubiese sido tan difícil La mayoría de sus Pokémon Eran aceros Así que hubiese podido limpiar bien Pero bueno Ahora ya Poco puedo hacer Triguedón O sea Tengo que evolucionarlo ya Porque está muerto O sea No me ha servido de mucho Tengo que evolucionar a Triguedón De una puta vez Y además Así que no tengo calámeros raros Pero bueno A ver Ojo Ojo Es cierto Cierto Tengo que quitar El Exper El Exper Experien Bueno Experience HNP Experiencial Bueno Coño Repartida de experiencia Vale Punto Ya está Eso es lo que tengo que quitar Por aquí Bueno Claro Vosotros no lo habéis visto Fue fuera de cámara Pero bueno Justo hay una hierba Justo después Y dije No voy a luchar Contra ningún entrenador Me quedé justo en la hierba Y ya está Vale Es todo lo que hice Farmear en esa hierba La veréis justo Después del túnel Esta hierba de aquí La veis Pues arriba y abajo Y eso es todo lo que hice No salí de aquí Así que no he explorado nada No pasé ese agua Y de hecho no pasé la hierba Así que tampoco sé lo que hay Bueno entrenador Luchemos No luchemos No luchemos Pues no luchemos Ahí hay un objeto Que será mío Dámelo todo Papu Caramelo raro Carbos Bueno Eso es velocidad Eso es velocidad Me gusta Me gusta A ver Dinero también Pero bueno Marionette El total Es el que lo está haciendo mejor Así que vamos a A chetarlo ¿No? Ojo Vale Ojo porque he cometido Un error Que he dicho Que Triguedon va de Lead Primero Segundo Esto tiene el objeto ¿No? Ah no With the Lens Era ¿A quién le di La Focus Sash? A Shurish Mash Cierto Ahora Bueno En la liga Pokémon Supongo que lo usaré Quito la Soulvest Supongo que habrán Cosas ocultas Por ahí Pero bueno El equipo en realidad Yo creo que podría ser mejor Ahora mismo No es momento de cambiar Pero yo creo que podría ser mejor Bueno Luchemos Es experiencia Si me salen eso Los lucharé a cámara rápida Y ya está Sin problemas Porque es eso Tengo que farmear Niveles 64 Creo que evolucionaba A ver Una valla Avan Berry No me acuerdo que hacía ¿Qué hacía la van? ¿Qué hacía la van? A ver No Sí Joder Que estaba al lado Avan Dragón Vale Esas vallas pueden servirme ¿Vale? En la liga Pokémon ¿Sabes lo que pasa? Que soy el único Que en los RPGs Dice Me voy a guardar Todos los objetos Para cuando llegue un momento Donde las puedo necesitar Y te pasas el juego Y no las has usado Pues Los elixires Por ejemplo Quiero decir Esto en competitivo No me va a servir No voy a jugar competitivo En este juego Entonces No sé A qué viene Tanto guardar Elixires Y tal Esto es la calle Victoria Me da mucho miedo Tío Vale Supongo que Aquí es lo típico Vamos pasando Primera medalla Segunda medalla ¿No? O es todo recto Es todo recto Está bien Una valla aquí Lumberry Joder Buenísima ¿Eh? Yo digo que Es que estoy seguro Que me voy a pasar el juego No habré usado Ningún objeto Es que me lo huelo Me lo huelo tanto Es tan típico de mí eso Una max poción Siempre sirve Aunque Teniendo la limitación De objetos Realmente No es tan necesario O sea Sirve fuera de Fuera de combate Y ya está Uh Yerbas ¿Qué aparecerá aquí? Tú Me dan bastante experiencia Bueno También digo que Como tenía repetida experiencia No me daban tanta ¿Lanzallamas? Lol Claro Yo ganaba 300 ¿Vale? A lo mejor Por combate ¡Hostia! Este Este guay Ah no era hada Este Verdad Este guay Tío Falta una hada Estaría bien Tengo dos aceros Y ninguna hada Bueno Estoy aquí un poco Investigando ¿Qué hay? Vamos a proseguir ¡No! 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 Estoy jodido Tú no Oh Gracias 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 Tenía mucho miedo Tío Ojo que tú me curas No Eres un doctor Pero no me curas Me baiteaste Qué lástima Bueno usaré un revivir Porque al fin y al cabo Tampoco puedo usar el revivir en batalla Así que Solo me sirven para eso Los revivires Tengo algunos ¿No? Porque creo que compré Y no me sirvieron de nada O los vendí Tengo 11 Igualmente los revivires Me servirán en la liga Pokémon ¿Vale? Voy a comprar algunos No sé Es un poco para investigar Que hay aquí También la experiencia Digo Me viene muy bien Con cámara rápida Es una gozada La verdad Vale Ya es momento de entrar Calle Victoria Tío Calle Victoria Tengo mucho miedo Está a punto de llegar Ah bueno Esto es un cacademon Verdad 65 Vamos a huir Ojo Ah pero es verdad Se ha chetado Puede ser Ha pasado muy rápido Ojo Ojo que no me deja huir Es un combate obligatorio Este Sipos Esto es tierra Vamos a hacer Liquidation Creo que era tierra Vale Drop de defensa Es brutal Sipos no me mata Tampoco Y lo matamos El cacademon Podrá ser útil En la liga Hasta el nivel 65 Pero bueno Es igual GG Well Play Triguedón Triguedón es el que quiero la experiencia Vale Cacademon se ha ido Bien Y ahora si Calle Victoria Hostia Dice que la MT De fuerza Está aquí Se hace llamar Guardianes de la Calle Victoria Esto me suena Tío Guardianes de la galaxia Entonces tengo que encontrar El que me da fuerza Dentro de aquí Porque no tengo fuerza Talon Tengo un problema Con Talon Porque Spora Presuntamente está nerfeado Y la verdad es que Siempre que he hecho Spora Se ha despertado Al segundo o tercer turno Así que yo creo que Sí que está nerfeado Creo que no es tan bueno Mira que te digo Es el Tóxico Protect O Tóxico Rush Es lo único que podía darle Pero aún así Yo creo que No está tan fuerte Claro yo decía Estaría rotísimo Que el Pokémon Existiese en la vida real Pero claro Si los dormidos Durán tan poco No está tan chetado Vamos a hacer Dragon Pulse Aquí Sky Apercat Contra Bandage Esto es kill En un golpe Básicamente Entonces A lo mejor No me sirve tanto Ese Porque además Como tampoco puedo Estalear todo lo que quiera Porque no tengo Revivirs infinitos Ni hiperpociones infinitas Que eso me daría muchísimo Entonces no está tan Bueno A ver Competitivamente Tampoco puedo usarlo Pero No está tan fuerte Eso No está tan Lo cual me disgusta Porque es verdad Que podría ser otro slot El de Talon De hecho El Talon Es un poco Que me arrepiento Un poco ahora mismo Porque no me está Me ha servido Vale O sea Ha tenido sus momentos Y Shurismash Depende del momento Me ha servido Pero No sé La verdad Pues bueno Nos los quedamos O sea Quiero decir Sigamos con Wow Me gusta mucho Ese Pokémon Skyupper Será 0 Supongo No Ya nos habíamos Enfrentado contra este Pero no me acordaba Que era fantasma Pues entonces Me hacen un ataque fantasma Y Voldemort Va a morir En terrible sufrimiento Shadow Ball Estás muertísimo Normal Vale Es un daño por 4 Tendrá levitación Lo digo por Tirar Shurismash ¿Puedo hacer terremoto Cambiar Talon? Creo que no levit Tiene pinta de De acero ¿No? Nos la jugamos Terremoto Terremoto Y Esto es Muy tercera Cuarta gen El típico terremoto Levitación Flash Cannon Vale Parece que sí que es acero Lo que pasa Que si eso A mí todos me huelen A que levitan En algún punto Entonces Vale Terremoto Perfecto Hijo de puta Ah no Ya decía yo Digo Joder Que si levitas ¿Sabes? Jamerar Adiós Que mal Me están reventando El culo Supongo que los Typings Tampoco han sido Los mejores No he combinado También Dos aceros Bueno Una vez evolucione Tendrá mucha más defensa Pero bueno Vamos a tirar a Baterex Ultra Bueno no Skyap Skyap No recuerdo Que tipo era Dragon Claw Neutral también Drill Pekka aquí Nada voy a hacer Drill Pekka al lado Lo mataré Supongo Y Drill Pekka aquí Roca del Rey Tío Actívate Que por eso la tengo Esto me lo aguanta Pero bueno Con la vida que tenía Ya estaba a punto de caer Roca del Rey Gunk Shot Tío ¿Habéis visto que nadie Ha fallado aquí Un Gunk Shot Aún? Y me envenena Y me envenena ¿Dónde están los Gunk Shot Que fallan? El Gunk Shot Que no fallaba nunca Vale bien Esto es fácil Esto es Skyap Perkat aquí Drill Pekka al lado Contra Ogrelor Claro claro Si el problema Matarlo Yo creo que podré matarlo Pero claro Me ha debilitado Cuatro Pokémon El cabrón Sube de nivel Perfecto Me gusta Gtesmash Tú también Nah pero no se lo enseño Ya estoy bien Con los ataques que tengo Además él si tiene daño De recoil Aunque no estaría mal Gtesmash Tampoco Contra los Pokémon Volador Estaría bien Pero bueno Supongo que me hospedean Y me revientan antes Tú imagínate Nuzlocke esto Te mueres Te mueres O sea no pueden hacer nada Dragon Drill Pek Dragon Cloud Lo debería matar Supongo que con dos golpes Y GG Tengo que curar Urgentemente Porque estoy en la mierda Gina y Dana Tengo que curar Pastamente Y claro Aquí no No hay nada para curar Hostia Es el Hippertrack Es eso que tenía Es que claro Ojalá me curases Por mucho que hable No va a curar Nada vamos a curar Porque necesito Una curación Riconuda La verdad La calle Victoria Tiene pinta De que va a ser Bastante dura Espero que no me ocupe En plan Dos o tres capítulos Pero bueno vamos Lo necesito Porque joder He perdido muy hard Bueno he ganado Pero es eso Me ha matado Como tres Pokémon Pero claro tú imagínate Que cada vez que tengo Que ir a curar Tengo que salir y volver Pero claro Vosotros pensad Que ahorrarse Revivir esas hiperpociones Es súper útil Yo porque no tengo Problema para ir a curar No tengo tiempo Que O sea Quiero decir Lo único que gasto Es tiempo Bueno y esto Y Pokémon salvajes Que los mato Y me darán experiencia gratis Esto sí O sea no tiene sentido Que yo mate ahora Un Pokémon al nivel 2 Ahí en la cueva Pero esto es que Están al 50 Pues sí ¿no? Liga Pokémon Liga Pokémon Tío voy a llorar Cuando me pase la liga Va a ser por fin Ya podremos pasar A otro Hack Room Interrogante No sé si voy a jugar A otro Supongo que sí Me lo he pasado muy bien Jugando a este La verdad de momento Pero ha sido yo creo De los más estresantes Creo que de momento Sin duda es el más difícil Que he jugado nunca Pero sin duda O sea Mira que he jugado Hack Rooms difíciles Pokémon Battle Fire El combate final Una hora y 20 minutos De combate O una hora y 10 O una cosa así Un solo combate El último combate Había un upgrade De 20 niveles Respecto al anterior O sea Era estúpido Y aún así Bueno Como no había limitaciones De hiper pociones Y tal Y revivires Aún así lo gané Me costó Lo gané el primer intento Pero ya digo Más de una hora de combate Una hora y pico de combate Pero el Hack Room En sí no era difícil Luego Un Hack Room Que sí que me costó Ah no me deja huir Era ¿Cómo se llama? El Pokémon Bolt White Yo tengo recuerdos De que fue difícil Entonces Puede ser Aunque ya digo Me lo pasé hace tanto tiempo Que podría volvérmelo a pasar Porque no No me acuerdo Ese sí lo recuerdo difícil Los demás No lo recuerdo difícil Supongo que tendrían Sus picos de dificultad Pero Así que fuesen difíciles Yo creo que Sin duda De momento Bueno ya sabéis Como siempre haré Como un pequeño review Siempre en los créditos Hago un comentario De que me ha parecido El juego Y ahí voy a Bueno Durante los créditos Voy a Voy a explanirme un poco Explanirme Explayarme Algún día hablaré bien También os lo digo A ver Sé que es un poco coñazo Tener que salir y volver Pero El poder del capitalismo Me puede Entonces Si puedo hacerlo gratis A cambio de tiempo Lo hago a cambio de tiempo ¿Por qué? Porque es gratis Es gratis Gratis Vale Volvemos a estar aquí En buena onda Chasumo Bueno No me he dejado ir No No me mates No me mates Por favor No me mates Que Bueno va Intentaremos matarlo Quizás lo mato de un golpe Vale Bueno podría ser por ahí Bueno bueno Un alien Lo típico Ah no Es un esqueleto Lo típico Que hay un esqueleto Vale Intentaremos matarlo De un golpe He hecho Flash Cannon Cuando era Dragon Pulse Pero bueno Era Dragon Pulse Porque es más daño Vale Otro entrenador Get to the ropa No sé cuánto tiempo Podemos estar Vale Para pasarnos Seguramente Bueno Si tienen 6 Pokémon Cada uno Seguramente va a tardar Su tiempo Vale Me falta algo de fuego ¿Verdad? No tengo lanzallamas Ah no Si tenía Fire Blast Si 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 lo enseñé Coño Me olvidé Power Punch Que putada Por suerte no tiene Power Punch Tiene 40 de potencia De verdad Me has matado De un golpe Y además Ni tan siquiera es Stab Power Punch Bueno Power Punch Es Power Punch Tío No te lo crees Ni tú No te lo crees Ni tú Ah bueno Y ahora todos los entrenadores Tienen la capacidad De countearme Y tienen 6 Pokémon O sea Ahora cada combate De la liga Poco va a ser Un sufrimiento Hostia Este Hack Room Me odia Este Hack Room Es 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 dolor anal Hostia Este Hack Room Me odia Tío Este Hack Room Me odia Play Row Resisto Es momento de tirar Bueno Esporas Vamos a tirar Esporas De Drillpeg Hostia Este Hack Room Me odia Pero muchísimo Me lo voy a pasar Va a pasar Me costará más De lo que debió Pero Lo voy a hacer Y esto Nuzloc Es imposible Vale Ya lo digo No lo voy ni a intentar Porque es Porque es estúpido Esto tienes que ir 10 niveles por encima Para que te salga Útil Porque si no No hay huevos Si no No hay huevos Es que no hay huevos Galavire Hostia Este me lo apunté Espérate Que tengo aquí Los apuntes Del otro día Porque Galavire Lo tenía el líder De gimnasio Ah mira Justamente Aún lo tenía abierto Por esta página Acero con Rayon Vale Eh Baterex Es que tenía aquí Lo tenía al lado La libreta Donde me lo iba apuntado Porque había uno Que era acero Este Y luego había el otro Que era físico No tío Zapkanon no No fallan Gungshot No falla Zapkanon No falla Joder macho Ataques de cero De precisión Acertando siempre Vale Bien Murió La parálisis Me la llevo Pero he muerto No sé que es Así que lo vamos a dejar Baterex por ejemplo Ah es el de antes Vale Vamos a hacer Skyap Pero pues Puta Abreac Será planta ¿No? Lo resisto Joder Lo resisto Media Pero no falles O sea Hoy me han dado Dos Gungshot Y un Zapkanon Que no me mata Ah pues no es acero Solo ¿No era acero? Increíble Tío Esas precisiones Marionette Ya verás Ese coil Que te voy a tirar Ya verás Ese coil Que te voy a tirar Macho Lo vas a sufrir Es MVP Es MVP eh Marionette Es MVP Solo le falta Intimidación Porque vale Road skin Está bien Lo combinas Con casco dentado Y acaba siendo Bastante daño Pero No ha sido nunca Wow Wow A más uno Wow Vamos a tirar Liquidation Ya nos vamos a quitar Este en medio Joder Joder Chaval Coila Más uno Galaviste Este es físico Este es el otro El que tenía Subpuncher Vamos a tirar Una hiper Aquí Pero Rico Nuda Pistonuda Pero Pero No sabéis No habéis visto Una hiper poción Semejante Joder Cada combate Tiene que ser Un sufrimiento Cicle No Esto me Me quita ¿No? Es una putada Vamos a cambiar Si es que aquí No puedo tirar Toxic Vamos a tirar A Marionette Plasma Fist Plasma Fist Plasma Fist Es el ataque Que tiene Cera Ahora Y estima Es daño Neutral Contra Marionette Y pone el campo ¿Desde cuándo Pone el campo Eléctrico Eso Wow Eso es nuevo Vamos a tirar A Shurismas Supongo Grisla Wow Me mola mucho La animación La han logrado Muy bien La animación Lo han logrado Lo han logrado Muy bien Para ser Tercera O sea Gráficos De tercera Gen La verdad Es que Muy bien Logrado Ciclethrow Lo he matado De terremoto Adiós Un combate Por cada vez Que voy ahí A curar Un combate Bueno Esto ya me lo quito De en medio Por suerte Vamos a tirar Spook out Pero aún le quedaban Pokémon Ese es el Dea El dolor Vale Bien Este era El de los Fluidies ¿No? Ah no Oh yeah Era Fantasma lucha Vamos a tirar Un psíquico Ah bueno Spook out Es prioritario Si Es verdad Que tenía Spook out Que es un Entrenador Normal De la calle Victoria He tirado Tóxico Voy a tirar Rusi Tóxico Porque Tampoco Tiene tanto Contra mi ¿No? Esto es Lucha No Este es Fantasma Que ataque Es Vamos a tirar Rust Que dolor Es el Buenestal Amigo Creo que Me curo Más Y él Se pierde Más Así que Está bien ¿Dónde Estuviese Final Fantasy Que puedes Envenenar Y dormir Al mismo Tiempo A la Que pueda Le voy a Hacer Un Drill Peck Que va A morir También Os lo Digo Pero Bueno De momento Aún no está Rango Podéis Bueno Intentaré Iré a curar Fuera de cámara Y dejaré El El vídeo Donde lo deje Aquí Pero ya con el Equipo curado Porque la verdad Estoy en la Mierda Uno más Va Y si todos los Entrenadores Tienen que tener 6 Pokémon Va a ser un reto Difícil Pero lo voy a Conseguir Voy a llegar a la Liga Pokémon Que eso va a ser El reto máximo ¿Vale? O sea Eso si va a ser El reto máximo Oh yeah Queda Tripex Tripex que no sé ¿Cuánto lo dejamos aquí? Roat Tu Victory Roat Vaya mía Si todos los Entrenadores Son igual de chungos Que esto Va a ser difícil Va a ser un reto Muy difícil Estos dos han sido Dolor este Y las gemelas Si van a ser así Va a ser dolor Voy a ir a ver Si puedo curar Fuera de cámara Y nos vemos En el siguiente vídeo Suscribos, comentad Dale un like Y me siguen en Twitter LunaXXL99 Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós